El nombre completo es Dennis Kate Godman, nació el 13 de mayo de 1961 en Trenton, New Jersey. Se le conoce como The World, Country, Psycho, Godzilla, Demolition Man, El Loco o simplemente El Gusano. Mide 2.01 metros y pesa 95 kilogramos. Jugó en la posición de delantero de poder o a veces como alero pequeño. Fue elegido por los Detroit Pistons en la tercera posición de la segunda ronda del draft de 1986. Su debut se realizó el 31 de octubre de 1986 contra los Bucks de Milwaukee. Durante su carrera en la NBA participó un total de 14 temporadas. 7 con los Pistones, 3 con Chicago, 2 con los Spurs, 1 con los Lakers y una temporada con los Dallas Mavericks. El Gusano disputó un total de 911 partidos. Sus números promedio fueron los siguientes, 7.3 puntos, 13.1 rebotes y 1.8 asistencias. En el documental The Last Dance, Michael Jordan afirmó que Dennis Rodman fue jugador con mayor IQ defensivo que conoció. Identificaba como nadie los sistemas de juego de los equipos contrarios, así como sus cambios defensivos. Dennis Rodman fue un estudioso del rebote. Esta habilidad lo llevó a liderar 7 veces la liga entre botes y a capturar un total de 11.954 tablas para posicionarse en el lugar número 23 de toda la historia de la NBA en este apartado. En diversas ocasiones, Rodman afirmó que estudiaba con frecuencia los lanzamientos de sus compañeros de equipo para poder predecir la trayectoria del balón y así tomar ventaja para capturar los rebotes. Rodman utilizó 4 dorsales durante toda su carrera en la NBA, el número 10 con Detroit y San Antonio, el 73 con los Lakers, el 70 con los Mavericks de Dallas y el mítico 91 con los Chicago Bulls. Durante sus 14 temporadas disputadas en la NBA, el gusano fue 2 veces All-Star, 5 veces campeón de la NBA, 8 veces integrante del quinteto defensivo, 7 veces líder entre botes y 2 veces jugador defensivo del año. Denny Rodman se ha distinguido por ser un personaje controversial, lo han descrito como un fuckboy y ha sido criticado por ser amigo de Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Una de sus declaraciones más polémicas, refiere que LeBron sería un jugador del montón en los noventas y que Scarry Pippen lo neutralizaría sin problemas. En el año 2011 fue ingresado al Salón de la Fama.